Pablo Iglesias se va no por un ataque de dignidad, ni de coraje, ni de orgullo político. Pablo Iglesias se va de la política, eso sí, a forrarse de pasta, porque le echan directamente, no te vengas arriba, machote. No, no. Pablo Iglesias cae muy mal. Fatal. Se confirma que en esta vida estar rodeado de pelotas, de súbditos y de súbditas es muy negativo en líneas generales. Tanto en el periodismo, por supuesto, pero en la política o en determinadas alturas, más todavía. Pablo Iglesias se va porque aquel abrazo era imposible. Pablo Iglesias se va porque ya está bien de creerse tan superior. Y Pablo Iglesias se va, eso sí, a ganar pasta. Con un pedazo de pensión, unos mesecitos, con un montón de escoltas y guardias civiles o policías durante unos añitos. Y a una tele a seguir expandiendo su verborrea, su presunta superioridad intelectual. Eso sí, a una tele de un colegiante ser iraní, ahora un medio íntepe catalán. Total. Pero Pablo Iglesias, seamos sinceros, no se va a dar un arrebato de clase política. No, no. Se va porque te echan, Pablo. No, caes mal, man que te pese. Ese es el problema de fondo. La gente vota por cosas mucho más naturales que por grandes discursos, por grandes insultos o por grandes soflamas. La gente vota si te fías o si no te fías. Y de ti no se fían. Pablo, ese es el problema, por muy creído que te lo tengas. Y de ti no se fías.